...especiales de hoy en Expo Estudiantes y ella ya tuvo la posibilidad de participar en nuestro taller y de maquillaje del programa de dirección y producción de medios audiovisuales. Tatiana, bienvenida a la CUNY, cuéntanos qué es eso que tienes por ahí en el cuello. Ah, pues bueno, me quise hacer esto con la muchacha de allí y pues, se ve, se ve real. ¿Te gustó cómo te quedó la cicatriz que tienes en el cuello? Sí. Bueno, Tatiana, ¿y qué quieres estudiar tú? ¿Qué quieres empezar a hacer en este momento de tu vida? Pues, quiero estudiar diseño gráfico. ¿Por qué te gusta el diseño gráfico, Tatiana? Pues, porque me gusta dibujar mucho y creo que en eso más me estoy haciendo. Y en Expo Estudiantes estamos mostrando la forma en la que aprendemos en la CUNY, que es una forma divertida y una forma tecnológica. Tengo a José y a Tatiana que están aquí al lado mío y se acaban de bajar de nuestro simulador de realidad virtual. ¿Cómo les fue? Bien, mucho mareo. ¿A ti cómo te fue, José? Yo te vi gritando allá y súper emocionado. No, pues la verdad fue muy realista y pues, muy duro. Está conmigo Viviana, quien es una apasionada por el tema de la salud. Viviana, gracias por estar con nosotros y bienvenido a la CUNY. Gracias a ti. Viviana, ¿qué te gustaría estudiar? Me gustaría estudiar algo relacionado con la salud, que es comercio... Bueno, nosotros en la CUNY tenemos un programa de administración en salud. Estamos en Expo Estudiantes conociendo los intereses de chicos de décimo y once que vienen a ver la carrera de sus sueños. Y en este momento me están acompañando, por este lado tengo a Paul. Paul, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Paul, ¿qué quieres estudiar? Diseño gráfico. ¿Por qué te gusta el diseño gráfico y qué te gusta el diseño gráfico? Siempre me ha gustado mucho el tema de los grafitis, los stickers, todo el arte urbano y quisiera estudiar eso, quisiera aprender. ¿En dónde te ves en cinco años? Cuando tú entres, estudies, cumplas tus sueños, ¿en dónde quieres trabajar? Me gustaría ser independiente, crear una marca y trabajar por mí misma, o sea, me gustaría dar en una empresa o también realizarme en una revista de moda. En mi caso me gusta la comunicación social porque sé que por medio de mí, por medio de programas o publicaciones, sé que puedo llegar a convencer a la gente de lograr su sueño o alguna cosa que quiera hacer. Me gusta el diseño gráfico porque me encanta crear como cosas, tengo mucha creatividad, me encanta manejar lo que son las letras y me gusta por eso. Diseño gráfico y comunicación social, dos carreras que hacen parte de nuestra Escuela de Comunicación y Bellas Artes de la CUN. Y chicos, por favor, háganle una invitación a todas esas personas que nos están viendo para que cumplan sus sueños y estudien eso que quieren estudiar. A todas las personas que vengan y estudien, que no dejen de atrás sus sueños, que acá en esta parte, en este lugar, hay buenos precios y acá pueden lograr sus sueños. Que vengan y sus estudiantes porque la verdad sí hay oportunidades de estudio y no es como todos creen que es re difícil entrar a la universidad, no, es fácil y sí lo ayudan a uno. Invito para que de verdad vengan, se informen y espero les guste porque la información que hay en este lugar es demasiado bacana. Pues nada, que vengan es muy chévere y pues es muy divertido venir a averiguar y saber de su carrera. Pues los invito porque pues somos el futuro y pues debemos quedar bien en el país y crecer como país. Muchísimas gracias. Bueno. 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 Ya. Bueno. Entonces dua. Pues les dos cuando vengan. Bueno. kasih. ¡Gracias!